Buenos días, alegría. Oigan, pues el ambiente así como neblinoso sigue. Ya buscamos en las noticias y es que ahorita hay incendios en Canadá y eso es lo que ocasiona que el aire aquí pues se vea contaminado. Y adicional, el día de ayer hubo un incendio en un rooftop aquí en Nueva York. Lo contuvieron como en 10 minutos, pero fue suficiente para que se viera así como lo vimos el día de ayer. Vean eso, vean eso. Por eso es que hemos visto hasta gente tapándose la boca ahí. Nos bajamos en, a ver, muchas luces, anuncios por todos lados. Correcto, Times Square. De día, de noche, a cualquier hora, Times Square es impresionante. Mamá, estoy en Nueva York. No hay manches, aquí estaban tres playeras por 11 dólares. El día de hoy vamos a hacer el famoso tour de contrastes en el que vamos a hacer un tour guiado a bordo de una van. Vamos a estar visitando otros distritos que no habíamos ido como Bronx y Queens y se llama de contrastes en referencia a toda la gran diversidad de culturas y lugares que vamos a conocer. Ya verán. Está padre porque normalmente uno por su propia cuenta no va a estos otros distritos. Además de que es el primer tour que vamos a hacer completamente en español, eso también está increíble. Hay varias empresas que ofrecen este tour. Nosotros elegimos este porque vimos que es el que también va haciendo paradas para que nos podamos tomar las fotos y porque es una van chiquita. Somos poquitas personas, luego hay camiones gigantes y que no hacen paradas. Antes de que empiece el tour venimos a una cafetería que se llama Patis Rubí y ya saben que tiene que estar yendo al baño. Vámonos bebé, vámonos. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Limpio? Y una coquita de recuerdo. Y una coquita le compré para que se animara el día. Normalmente en los restaurancitos donde hay mucha gente hay baños pero con contraseña que te viene en el ticket cuando compras algo. Aquí no hay contraseña. Bueno, de todos modos compramos una coca, ¿verdad? Pero buen tip. Llegamos. Este camioncito es el que nos está esperando. Y ahora sí, vámonos al famoso tour de contrastes. Mi nombre es Victorino y estoy aquí para servirles. Para poder patear, para poder estirar las piernas, para poder respirar aire fresco, para poder hacer fotografías. Decirles, bueno, eso de aire fresco, me quedo un poco con el tema de los incendios allá en Quebec, Canadá. Está un poco difícil el asunto, pero bueno, al mal tiempo, bonita cara. Primera parada, Cotton Club, un club de jazz muy famoso de los años 20, amigos. Se ha inspirado para hacer muchísimas películas. Abren todas las noches. Ay, por si se les antoja escuchar un poquito de música jazz. Este puente es muy famoso porque ha salido en varias películas, como Spider-Man. Además de videos musicales de Karol G y Bad Bunny. Seguramente ya lo van a reconocer. Fotito, fotito. Ay, me salió el gallo. Fotito, fotito. Vamos con la participación del compositor argentino Henry Mancini y ese temazo de jazz que dice... Pink Panther, la pantera rosa. La pantera rosa en la composición argentina. Que la isla, a pesar de medir 21 kilómetros y medio de longitud, también está dividida en tres grandes sectores. Estos tres sectores son el Downtown, el Midtown y el Uptown. Que el castellano sería algo así como el Bajo Manhattan, la parte céntrica y el Alto Manhattan. Ahora mismo estamos justamente en el Alto Manhattan. Siguiente parada, amigos, el famoso Teatro Apolo. Este primer barrio que estamos visitando es Harlem y es muy famoso porque aquí se congregó la comunidad afroamericana. De hecho, por eso, este teatro es muy famoso porque fue el primero que le abrió las puertas y lanzó al estrellato a muchos artistas como Michael Jackson, James Brown. ¿Quién más? Y por aquí tenemos un grafiti, un mural de Martin Luther King, alguien que luchó incansablemente hasta morir por los derechos de los afroamericanos. Aquí la entrada está padre porque hay como un paseo de la fama donde hay placas con artistas famosos que tocaron y salieron de aquí. David Wander, Prince, James Brown, Delia Cruz, es Armstrong, el concientista y obviamente Michael Jackson, el rey del juego. A este teatro le llaman el Broadway de los afroamericanos y todavía sigue funcionando. Está pequeñito, son mil personas las que le caben, pero lo importante de aquí es todo esto que ayudó a los afroamericanos a lanzarse al estrellato cuando antes ni siquiera había oportunidad para ellos. Díganle adiós al Apolo, adiós. Parada rápida para tomarnos una fotito con las típicas fachadas que ya hemos visto por varios barrios acá de Nueva York. Como dato curioso, provienen de un estilo holandés. Se dice que entre más alta la escalera es que esa familia era de mayor rango social. Chicos, estamos entrando a la avenida de las Américas. Esta es la sexta avenida, pero la sexta avenida cambia de nombre en totalidad. Si observan a mano izquierda, lleva el nombre del Pastor Lennox o del famoso líder político afroamericano Malcolm X. Miren, otra situación muy de película, el lago aquí de Los Hidrantes en Nueva York. Y por acá están las famosas canchas de básquetbol que también salen en las películas aquí en Harlem. Totalmente esto es un escenario de películas. Aquí es donde se juntan a hacer que los torneos de básquetbol callejero son las famosas jaulas. Bueno, en inglés se dice cages. Obviamente teníamos que bajar en las famosas escaleras del Joker. Y vean esto, amigos. Están solas en este instante. ¡Es el momento! ¡Foto, bebé! ¡Foto! Se los juro que fue cuestión de segundos. O sea, en un minuto llegó muchísima gente. Y detallazo, aquí tienen la máscara por si quieren ser el Joker y bajar bailando por estas escaleras. Eso sí, lo tienen que hacer bastante rápido porque todos los tours llegan a la misma hora. Entonces, junta la gente. Dato curioso, esta escena es la más representativa de toda la película. Y gracias a esta película fue que ganó su primer Oscar, el actor Joaquín Fénix. Están bien empinadas y bien delgaditas las escaleras. Así que mis felicitaciones. Tuvo su mérito ese bailecito, ¿eh? Yo casi me caigo ahí cuando andaba. Vinieron a producir la película Joker número 2. Esta vez le van a nombrar Juliette. Y la cantante Lady Gaga hace el papel de la villana por nombre Harley Quinn. Ahora es ella la que hace el baile del villano. Y es un baile de mucho amor, pero mucha traición. ¡Esto ya es Bronx! También nos paramos para hacer una foto con el estadio de los Yankees. ¡Tan-tan-tan! ¡Tan-tan-tan! El equipo número uno de Nueva York. Y hoy, de hecho, vamos a ir a un partido de la noche, amigos. ¡Yee! ¡Tan-tan-tan! Ya quiero escuchar ese sonidito. ¡Tan-tan-tan! ¿Cuál es ese? Ya lo vas a escuchar. ¡Tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin. ¡No, ese no es de ver! Sí, sí, vas a ver, vas a ver. ¡Ah, bueno! Estaba pensando en ese. Hay que subir unas escaleras para tenerlo más arribita, que se vea panorámico. Tómanos la foto. Dato curioso, anteriormente el estadio estaba aquí. Este realmente tiene poquitos años que lo inauguraron. Y como por aquí se ve bien para la foto. A pesar de que tiene poquitos años Se ve como edificio clásico Están en el centro de Manhattan Ahorita pasó un camión de esos gigantes Que traen muchos turistas Entonces aquí una parada súper rápida Nomás para la fotito A ver si alcanzamos a ganarle ese camión Y que no haya tanta gente en la siguiente parada Esto es de suerte amigos Ya saben, aquí como todo mundo hace este tour Es muy famoso A veces te puede tocar mucha gente O poca gente en algún spot En esta parte sur Donde nos encontramos Entre los años 60, años 70 Surge un movimiento cultural Conocido como el hip hop Los DJ empiezan a mezclar esa música Los más conocidos O al menos los que yo conozco Entre ellos el rapero Su nombre artístico Big punk Él es 50 centavos Así que permítanme abrir la puerta chicos Fotos y videos Continuamos El Bronx se caracteriza más que nada por la música De hecho se considera que es la cuna De la salsa, del hip hop, del rap De aquí han salido muchísimas estrellas muy famosas Muchas celebridades como J-Lo, 50 Cent Es un distrito multicultural Se hablan más de 75 idiomas Pero sobre todo hay gente hispana El 40% de la gente que vive aquí habla español Vean y aquí el metro ya no es subterráneo Ya es metro en las alturas Todos estos son personajes del Bronx Que el artista piensa que están contribuyendo Pues a la comunidad de alguna otra manera Él es el famoso Big Punk Un rapero puertorriqueño Bueno, que descanse en paz era Vean fue el primer hip hopero latino en ganar un disco platino Y pues la parte sur del Bronx tiene la fama de ser una zona muy conflictiva Por las pandillas, venta de sustancias Y pues está padre Bueno, está interesante ver como todos estos grafitis Que se consideran arte urbano Muchas veces es en conmemoración a personas que han sido víctimas Pues de todo este tema de la violencia por las pandillas Oigan amigos Y si les está gustando este video Denle like y suscríbanse a nuestro canal Cuenta la leyenda Que si se suscriben a nuestro canal Este año van a Nueva York 100% real la leyenda Estamos en el barrio Woodstock Él lleva el nombre de Woodstock Al igual que el festival de Woodstock Allá en Upstate New York En el año 69 Ya venimos a la foto con otro grafiti amigos Miren, por ahí está cruzando la calle I love the Bronx Definitivamente este es uno de los grafitis más famosos Se ha hecho famoso gracias a las redes sociales Y lo interesante es que cada letra Representa algo muy distintivo del Bronx Vamos a ver I love the Bronx Aquí en la B El béisbol El zoo El jardín botánico Por acá tenemos El metro elevado El puente este que vimos hace ratito La música Allá está el breakdance El hip hop El rap ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Supongo que esta es la comunidad latina La música acá otra vez ¿Este qué será? Este es el estadio de los Yankees Sí es cierto Es la música latina La salsa Dato curioso Los grafitis están prohibidos en Nueva York Solamente se permiten aquí Si sí lo firma el autor En este caso la firmita está por acá Y el corazón también es muy representativo Del grupo urbano O del colectivo que pinta Hace estos grafitis Amigos pues ya se hambre El bebé ya tiene hambre Y aquí nos recomendaron estos hot dog rolls Son como hot dogs Pero totalmente envueltos Y tienen queso Vamos a ver qué tal Provechito Está caliente Están recién salidos del horno Wow Sí están chidos Un tentepié rápido De tres dolaritos cada uno Miren Pizzería de mexicanos Mario's Pizza 2 Ah no es mexicano Mario Pizza 2 Mario Pizza 2 Está bueno Y aprovechamos también para ir al baño Amigos 5.31 Un desayuno 6.99 Miren Una piernota de pocho al horno Con habichuela y arroz Oh Es esta vara Nada mal Nada mal Y el café dominicano Ni se diga fuerte 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 Ese no es agüita Ese no es aguachilli También contamos con el puente más famoso del mundo chicos Ese es el Brooklyn Bridge 17 años Tamoso construcción Aquí nos olvidamos del Bronx El Bronx es historia Bienvenidos a Queens Vamos a visitar lo que es la clase media alta Casas cocilan entre 2, 4, 8 millones de dólares Vaya sacando papel y lápiz Ya que tenemos varios de estas hermosas casas a la venta Si observan a mano izquierda esta propiedad 4 dormitorios 6 baños Su valor 3.4 millones de dólares Si usted cree que es muy grande Lo más básico que podríamos conseguir En un barrio de esta índole Sería una propiedad Con dos dormitorios Un baño A un valor de 1.600.000 dólares Y a mano izquierda Tenemos el claro ejemplo Hicimos nuestra siguiente parada Y vean esto El humo está con todo Pues se supone que hoy Debería estar muy soleado De verdad que nos sorprende muchísimo Como un incendio en Canadá Tenga repercusiones hasta Estados Unidos A ver que película les recuerda a este escenario Este gran globo terráqueo Y esos que están allá Esas torres que parecen platillos Este enorme globo terráqueo Es el que aparece en la película de Hombres de Negro 2 Mide 45 metros Está demasiado grande Y los que están allá amigos Son los platillos voladores de la película No pensé que de verdad existieran Aquí hay que tomarse la foto cargando al mundo amigos ¿Quieren verla? Aquí enfrente del globo terráqueo Está el otro estadio de béisbol Del otro equipo de béisbol Aquí de Nueva York Los Mets Y también están los estadios Donde se juegan los abiertos de tenis Ahora entendemos por qué se llama de contrastes Tan solo cruzamos un puente Y totalmente cambió el panorama De estar de los barrios De los grafitis De las pandillas A unos vecindarios De casas multimillonarias De verdad es sorprendente Las mansiones Esas casas Mansiones de Queens Nos dejaron con la boca abierta Bien, bien bonitas amigos Una casita de esas Échale Hay que empezarle a ahorrar Aunque también el típico escenario De lujo ¿No? De Estados Unidos Continuamos En el distrito de Queens Con la participación del señor Mercury Ese temazo que dice Al rancho Al rancho me fui Y dice así Al rancho Al rancho me fui Y delante de nosotros Ese es el puente Cacioscus Tanto el puente y el riachuelo Nos indican Que la tristeza Y la melancolía de Queens No va más No, no, no Porque estamos entrando A la alegría de Brooklyn Tierra de famosos Como Chase Y Alicia Case Y el tema dice Viene, viene, viene Va a ser nuestra entrada A la tierra de famosos A la derecha Me voy a estacionar Al lado de una repostrería Muy buena Que se llama Sanders Tienen una gran variedad De galletas Y algunos bollos De chocolate De canela De vainilla Algunos con crema De queso fundido Y están muy ricos Y lo mejor de todo Es que el precio Que le dan a los locales También es el precio Que le dan a los turistas Y le digo esto Porque hay algunos comerciantes En este barrio Que no están de acuerdo Con nuestra presencia Y nos lo demuestran Vendiendo no todo Exageradamente caro Si una botella de agua Cuesta un dólar Y ellos te dicen Nueve dólares Ya, no quiere vendértelo Y no está conforme Ya cruzamos ahora A Brooklyn Y llegamos a Un barrio Que se llama Williamsburg En el sur Está la comunidad Ultra ortodoxa judía Y pues aquí La mayoría de la gente Que van a ver Están vestidos de negro Los hombres traen La tradicional Gabardina Falta larga El sombrero Y los churritos Estos que la verdad No sé cómo se llaman Y en cuanto a las mujeres Todas traen falda larga Bien tapadas Y es muy fácil Identificar quiénes son Las solteras O las casadas Las solteras Llevan su pelo natural Las casadas Llevan una peluca O un pañuelo Que les tapa Por completo El cabello natural Y es que de acuerdo A sus creencias El cabello puede ser seductor Entonces por eso Lo tapan Aquí hay alrededor De 400 mil personas Y no se involucran Con ninguna otra cultura Y como no creen En los anticonceptivos Ni en la planificación familiar Son familias muy grandes De 6, 8, 10 hijos Y aquí ahorita Viendo esto Me sorprende mucho Que la gran mayoría De las señoras Traen carriolas Y con dos hijos Tres hijos Está sorprendente Este que es hebreo Parece como si estuviera Al revés Los carteles Si no ¿Cuál es el idioma Que hablan? Se me hace que Me sorprende más Que los caracteres chinos La verdad es que aquí Yo me siento totalmente En una época antigua Como que el tiempo Aquí se detuvo No sé si también Ayuda el clima Pero en sí Las tiendas Como de juguetes antiguos La ropa antigua No sé Todo es como muy antiguo Vean los zapatitos Son de niños Pero están como Super formales Ni parecen como de niño Bueno Para lo que nosotros Concepimos Como es la moda de niño Vean Esta es una juguetería Y a mi parecer Son hasta como Juguetes viejos Como retro No sé Como de hace 20 años Y está Pues se me hace curioso Que uno va caminando Y la gente Como que hasta se voltea Para como no cruzar miradas No sé No sé si es por Creo que sí Es por su religión No sé Se me hace curioso Y es que no No es que vayamos grabando siempre Otro dato interesante Es que en las escuelas No se mezclan niños con niñas Siempre van separados Y no van a la universidad Ellos se dedican más A los oficios Y al comercio Por lo mismo De que no se mezclan Con otras culturas Interesante, ¿no? Al parecer Aquí no se roban las cosas También hay como muchos Juguetes y objetos Así en los patios De las casas Ah, ya nos dijeron No nos pueden ver A los ojos Porque somos de otras culturas Y somos impuros Somos impuros No nos pueden ver Hijos de Satanás Y todos los celulares Son análogos No tienen internet Ni cámaras Y lo hacen Para que los jóvenes No les dé tentación De ver otras cosas Del mundo exterior Ya venimos Por unos panecitos Si vienen por su cuenta Una buena referencia Es Sanders Y pues aquí Obviamente Todo es kosher Amigos Chicos Para el siguiente barrio Donde vamos Es el emblemático Dumbo O Dumbo Decirles Muy conocido Esto es Dumbo A mano derecha A mano izquierda Tenemos el famoso gimnasio De boxeo Gleason Donde entrenó Alguna vez El famoso Mohamed Ali Conocido como Cassis Clay Aquí entrenaba El famoso Mike Tyson De Brooklyn El Mocha Orejas A mano izquierda Siguiente parada Llegamos al barrio De Dumbo Aquí en Brooklyn Para hacernos La típica foto Con el puente De Manhattan Y ahora tenemos Con un mejor clima Pero también se ve padre ¿No? Parece como si estuviéramos En el Nueva York Industrial De hace varios años Conforme pasan las horas La visibilidad Y la calidad del aire Empeora Por lo mismo De los incendios Y está impresionante Ahorita nos asomamos Al puente Y ya ni siquiera Hay puente O sea no se ve nada Imagínense Alguien que vino Tres días a Nueva York Y que le toque Todo este humo Ahí se aplica La de Mis ahorros Mis ahorros Vean la vista De aquí Desde la playita Si está tétrico El asunto Nueva York Entre el humo Y pues prácticamente Aquí ya se acaba El tour Uno tiene la opción De quedarse aquí Y comer en el mercadito O ya por último Con la camionetita Cruzaríamos el puente De Brooklyn Y nos dejarán En Chinatown Nosotros nos vamos a ir Hasta Chinatown Si nos íbamos a quedar Aquí en el mercadito En las terracitas A comer Pero por el ambiente La visibilidad Mejor vámonos para allá Allá buscamos algo Amigos pues hemos finalizado El tour La verdad es que nos encantó Está súper interesante Dura alrededor De más o menos Cinco horas Pero que ni la sentimos De verdad Se nos pasó rápido Por lo interesante Que es Se lo recomendamos Muchísimo Nos gustó que fue En español Y el guía victoriano No hombre Cuánta energía Traía todo el show Bien producido Estuvo muy muy bueno Se la súper rifó Y me encantó Su última frase Antes de bajarnos Que dice Pues Nueva York Ahorita no está En su mejor momento Pero al mal tiempo Buena cara La verdad es que Contagia mucho Su actitud positiva Y esperamos que Esta la tengamos El resto del viaje Se lo recomendamos Mucho tour de contrastes Labán nos dejó En el barrio chino Y ahorita Victorino Nos recomendó Estos noodles Pues vamos a probarlos Yo me pedí Un wonton Relleno de camarón Que viene acompañado De una sopita De fideos Ya le eché chilito Se ve rico Provechito Espero que esto Se coma así Está caliente Es como una Maruchan Pero más casera Y son camarones De verdad Están bien buenos Los wonton Que ricos Están esos Camaroncitos También nos pedimos Un pato a la barbecue Sobre una cama de arroz Y un cerdo barbecue Sobre una cama de arroz Estuvieron bien baras 8 dolaritos Cada uno Wow Es pato estilo Pekinés Y está bien sabroso Grasosito Yo no fui fan del pato Pero el cerdo Si está muy bueno Vean esto La capa de abajo Es de pura grasita Yo creo que por eso Me encantó Vean y desde un principio Nos trajeron Una teterita con té Ese no lo pedimos Quién sabe si está incluido No lo vayan a cobrar Pero está bueno Está chido el té Tiene hasta recomendación De estrella Michelin Pero sinceramente Nos gustaron más Los dumplings Si van a probar algo En el barrio chino Los dumplings Ya sea aguaditos O fritos Están mejor Oigan y pues Íbamos a ir al jardín Botánico de Bronx Pero como el clima Está feo Ya nos venimos A la exhibición De Harry Potter Algo padre de Nueva York Es que adicional A todas las experiencias Fijas que ya tiene También hay Actividades temporales Por ejemplo Está esta exposición De Harry Potter Ahorita hay una De Friends Solamente van a durar Este año Así que si de pura casualidad Encuentran algo Que sean fan Pues aprovechen Y visítenlo La verdad Nosotros no nos podemos Considerar fans Porque sabemos Que hay fans de verdad Pero pues vimos las películas Vamos a ver Qué tal está Esta experiencia A ver Primero cada uno Tiene que registrarse Con una tragedita Que nos dan Vamos a ver Qué tal Oh miren Aquí uno puede elegir La casa de su preferencia Tú eres Slytherin Tú eres de los malvados Ay no No quiero ser Slytherin Bueno vamos a hacer Los malos Slytherin Y voy a hacer Voldemort A ver tu patronus ¿Cuál será el de Voldemort? Quién sabe Nunca hizo uno Nunca hizo uno Pues elige ¿Cuál animal te gusta ver? Pues Phoenix Para revivir de las cenizas Órale pues Smile Allá enfrente Pues bienvenidos A Hogwarts En la primera sala Miren Tenemos El primer libro ¿Qué es esto? La primera edición De Harry Potter Y la Piedra Filosofal Para los fans Esto es una joyita Y este carrito Que tenemos aquí Se utilizó En la película Dato curioso Se consiguió En un mercado De pulga En un flea market A ver Ya empezó acá Una animación Es cuando dejaron A Harry Popotes Con los tíos malvados La Hermione Ahí está la Hermione De chiquita Alojo mora Eeeh Echamos un hechizo Para abrir puerta Amigos Al llegar a las salas Hay que escanear La tarjetita Que nos dieron Al principio Y Ya sale Ahí está la Rubí Aquí estoy Aquí estoy Ya somos parte Del mundo De Harry Popotes Son como momentos De las películas Lugares Ay se ve bien Prol el castillo Oh el sauce boxeador Wow Está chido Howard's en invierno Seguramente es como Nueva York Que te lo pintan Bien bonito la película Pero si vas a Howard's En esa temporada De estar bien frío Dementores Ay mamita Ay mamita Todos estos cuadros Son como los que estaban En las escaleras Dato curioso La mayoría de ellos Son personas Que estaban en el staff De la película Ese por ejemplo Es un camarógrafo No se crean No se quien sea Y se mueven Como en la película Vean este Vean este Hey Hola Hola Ah es que en inglés Hello Hello No pues no Se chivió Ahí está Ahí está Están padres eh Y hay algunos Que te siguen con la mirada Yo me acuerdo Que esta sale En una de las películas Ah hola Ah vean También se inspiraron En pinturas reales Luego de repente Hay como unos pequeños Agujeritos Uno ve por ahí Y ve escenas De la película A ver Para que vean un poquito Harry Popotes Que andas haciendo Que escena es esa Quien sabe Pero se ve chiquillo Ah con los Weasley Anda Esta sala Es de las casas Hufflepuff Gryffindor Ahí está tu casa Heshu Slytherin Tú eres la mala bebé Tú vas allá Yo soy Ah yo soy Hufflepuff Los ñoños Ya me puse el sombrerito mágico Me pregunto En qué casa me pondrá Ahí se tomó la foto Ahí se tomó la foto Rubí Bebé Saliste de Slytherin Malvada Ahora va José Se está tomando la foto Y así quedó ¿Te gusta? Sí Échale Quedaste cool 10 puntos para Hufflepuff ¿Vieron? 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 Por acá tenemos Ejemplos de estudiantes De cada casa Aquí por ejemplo En Hufflepuff En la mía Está el vampiro de crepúsculo Por acá está Tonks En la de Gryffindor Están los protagonistas Harry Popotes Y sus amigos Esta es la espada De Gryffindor Y tiene rubís En el mango Acá está Ravenclaw Donde está la luna Estaba grandota Este dice que sí es El utilizado En la película Miren aquí está Mi uniforme ¿Cómo me vería de verde? Creo que elegimos al revés Tú debiste haber elegido El verde Y yo el amarillo Ne, 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 ne Tú eres la malvada Yo soy buena onda Esa es la varita De Draco Y la de abajo Es la de Bellatrix La verdad es que Muchos de estos No son los originales Solamente están de muestras Los que sí son originales Dicen en el letrerito En esta sala Están todas las varitas Y aquí en medio Uno puede practicar Los hechizos Está medio chafa Nomás es trazarlo En la pantalla Yo esperaba acá Una cámara en 3D Y poder hacerlo aquí Oh, Expelearmus Esa de Lord Voldemort Es la de Rubí La malvada Harry Potter Acá está A ver cómo es la de Harry Potter Ok, Harry Potter Hermione ¿Y la mía? ¿Yo quién era? Scamander Acá miren Porque a mí me gustan Los animalitos Y las plantitas Ahí está, mira Nieto Scamander Ah, se ve moderna Ya me salió mi varita De Lord Voldemort El innombrable Leviosa Leviosa 10 puntos para Slytherin Ah, maldito Slytherin Robándonos puntos Miren Rubiera la que no quería venir Se está atardando Un chorro en las alas Esperando que le hagan Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Eso ¿Cuál les hacen ahí? ¿Cómo se llama? El de matar Abadra 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 Entramos al gran comedor Está sencillito Pero está bonito Está bonito ¿Quién reconoce a esta profesora? Es la profesora McGonagall Estaba el tota, eh Por eso tenía bien a raya el Harry Llegamos al área de pociones Voy a hacer un brebaje Para que Ruiz se enamore De mí por siempre A ver Déjame echarte luz Para que vean tu cara de felicidad Porque te voy a enamorar por siempre Vamos a hacer la poción pues Acuérdense La tarjetita no hay que tirarla Porque sirve para Hacer como la interacción Con todas las cosillas Que hay aquí A ver Ya elegimos Ya elegimos la poción de amor Ahora hay que echar aquí A mi olla express Todos los ingredientes Dice Dos ramitas de víbora de cascabel Huevos de pavo real Este menos Hay que elegir los ingredientes correctos Para ser la correcta ¿Sí? Una pizca de romero ¡Listo! ¿Lo lograste? Diez puntos para Hufflepuff Ah, yo me equivoqué En mi pócima Me salió que la hice mal Y ya no la pude repetir Eso no me gustó Quiero repetirla Un dato curioso Aquí de las pócimas Es que a los actores Les daban sabores feos Para que tuvieran reacciones En sus caras reales Por ejemplo Como sopa de verduras fría O muy seguramente A alguno le dieron guayaba Y por eso Actuaron tan bien Esta otra sala Es de Adivinación Está padre leer los letreritos Porque uno se da cuenta De detallitos De la película Por ejemplo Ahorita leímos Que Harry Potter Rompió más de 80 varitas Durante las grabaciones Y la mayoría de ellas Fue jugando Jugando a que tocaba la batería Vamos a leerle El futuro a Rubí Échale Acerca tu cosita Acerca tu tarjetita ¿Se escaneó? Sí, a ver ¿O nomás es hacerle sí o qué? No, no sé Ah, no, este no Este no es interactivo Olvídenlo Imagínense que ahí dice No, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Es aquel ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es este, ¿no? ¿Cuál está? Ahí está, ya se aprendió, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué ves? ¿Qué ves? Veo Veo Que el que está viendo este video Se está suscribiendo a nuestro canal Excelente Me gusta ese futuro Dice, tu potencial es tan grande Como los jardines de Hagrid Ah, 10 puntos para ¿Qué es hoy? Pues No, no, el pofo ¿Quieren ver cuál es mi futuro, amigos? Vean Mi futuro es Mi futuro es Rubí Ahí está Rubí Tú no entres a esta sala, baby Tú pásate de largo La herbolaria te va a salir derecha No, plantitas Fuerte, fuerte, fuerte Me estoy preparando para el bebé Pobre, estás molestando a la bebé, plantita Ya, ya, ya Tranquilo, bebé, tranquilo No pasa nada El Slytherin es bien mal A la Slytherin, ya A la Slytherin, a la Slytherin Qué malvado el Geshue Le dijo a Rubí Levántalo, levántalo Tú levántalo Te va a salir algo bien padre Esta sala es muy importante Es para defendernos de los malvados como Rubí Es la sala de la defensa En contra de las artes oscuras Aquí, aquí al lado Aquí al lado, aquí al lado ¿De qué tengo miedo? ¿Qué le da más miedo a Rubí? ¿El bosque de la noche o algún sonido? Creo que la noche La noche A ver, pícale la noche Hazla, hazla No, pero tienes que picarle a la pantallita Eso, eso ¿Este cómo se llamaba? Patronus Ridiculo Ah, este es ridículo Chihuahua ¿Y qué? ¿Lo convertís en globo o qué? Sí Y ya A ver, yo Diez puntos para Slytherin El punto del hechizo es espantar a lo que más le tienes miedo El profesor Lupin le tenía miedo a la luna Porque era un hombre lobo Entonces lo ridiculizaba haciéndole un globo que salía volando O sea, aquí el chiste es ridiculizar a lo que más le tienes miedo Vamos a ver, Heshu, cómo ridiculiza un sonido raro Ay, Josu Ándele, ándele A ti te salió una serpiente ¿Qué onda? Y si le dan miedo a las serpientes a Heshu No, Heshu, lo hiciste mal Ah, ¿ese es el ridículo? Sí ¿Ese da también un chorro de miedo? Ahí va, José Vamos a ver qué le sale Él seleccionó el bosque Ay, una araña Una araña en patines Es una araña en patines 10 puntos para Hufflepuff Ah, aquí sí Ahora sí ya es el Patronus A ver, venga, bebé ¿Quién empieza? Tú, dale Échate el hechizo mágico Hazla, circulito Y di Patronus Patronus No, hazlo bien No lo hiciste bien Patronus Patronus Uy, un Fénix Ese está chido, eh A ver si a Heshu le sale mejor el Patronus Ah, venga, venga, venga Dale No, hombre Está bien difícil Este hechizo está difícil, eh Ninguno de los dos le salió Ni a Harry Potter le salió Ni a Harry Potter le salió la primera Dice Heshu Ay, qué bueno que venimos con Heshu Para que nos diga cosas de Harry Potter Ah, también un Fénix Oh, 10 puntos para esto Y bien Gryffindor Oye, aquí sí podemos estar bien Gryffindor en Nueva York, eh A ver si es cierto A ver si es cierto Mi Patronus fue el mejor, amigos La Nutria Mágica Acá tenemos la Copa de los Tres Magos Cuando casi la Hermione se nos va con otro vato ¿Y esta qué es? Es la Copa de los Tres Magos Ah, esta es la Copa Muy bien, la que ganó el Harry Potter El Cali, donde ponen el nombre Vengan a ver este dragón Está chido No me acuerdo dónde sale este, Heshu ¿En qué película sale este? Ah, el huevo Sí es cierto No, no es cierto No me acuerdo ¿Dónde sale este? En la Copa de los Tres Magos Es la primera etapa La primera etapa No, tengo que verlas otra vez Porque no me acuerdo Había que rescatar este huevo, amigos Sigue la... Ay, Hueso El bosque acá del Hagrid Este Hagrid Ah, la cabañita Siento que algo me va a asustar aquí ¡Asustan! Sí que estaba enorme el Hagrid A ver, siéntate, bebé Hasta atrás, échate hasta atrás Para que vean Qué agusticidad, ¿eh? Están padres todos los detallitos A ver, vamos a metichar Qué tiene el Hagrid por aquí Mira, tiene un rallador de queso A ver, a ver La tetera Ah, ese Hagrid Tiene una pluma de pavo real ¿Cómo por qué? Méndigo Hagrid Mata pavos reales Esta otra sala Es más acerca del mundo mágico En general Está padrísimo Como el letrero De la estación de metro Recuerden que Harry Potter Se ambienta principalmente En Inglaterra Yo quisiera tener una bota De estas, amigos La tocas Y te teletransporta A otra parte del mundo Miren ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Agárrense, agárrense! ¡Agárrate, bebé! ¡Agárrate! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Nos vamos al Mundial de Quidditch Nos vamos a acampar Heshu es más valiente Y se teletransporta de cabeza ¿A dónde te llevará Heshu? ¡Oh! ¡Ya valió! ¡Ya valió! Te llevó con el jefe de Rui Este de aquí Es un personaje Bastante odiado Por los fans de Harry Potter Miren Ahí está La señora Hesumbridge Tomando su tecito Y recuerden No deben decir mentiras ¿Eh? Con ustedes El cuarto de Heshu Potter Sonará broma Pero pobre Heshu A veces que hemos viajado Ha dormido Yo creo que sí ha dormido En lugares peores que esto ¿Eh? Definitivamente Luego les contamos el chisme No sé por qué se quejaba Harry Fácilmente cabemos dos Vente bebé Cabemos y cabemos Vente Hacemos un hilito de amor Ya ven Si o no que era Medio Quejumbroso el Harry Aquí cabemos tres bebé Vente Heshu Vente Pero cuatro Vente Para hacer cuatro Vente Ya ven Fácilmente cabemos tres aquí Cuatro 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 con el bebé Oye Si no está tan mal Pregúntale a Heshu Pobre Heshu Si he dormido en lugares Muy peores Pues a gusto Si ya está Vean Hasta Harry Podía darse cuenta Cuánta luz se consumía Para avisarle a sus tíos Acá está tu jefe Vente Ahora sí Ya te cargo El payaso Ahí no está prendido El diario del jefe De Rubí Ya ves No hay buenos Ni malos Solo hay poder Y aquellos débiles Que no se atreven A buscarlo La verdad Si estaba media fea La bata del Voldemort Por aquí tenemos La varita de Sauco La piedra de la resurrección Y la capa invisible La neta Se la volaron Con esta Se la mega rifaron Consiguiendo el original Amigos Acá están los vestuarios De la última película Y la batalla final La batalla de los jefes Si Ya te cargo El payaso ¿Cómo le hiciste? Ya mataron a Rubí Ah Perdí A ver La Metrocart Bebé La Metrocart No es Ay perdón Me equivoqué Ay Ya no sale Es esta Es esta Perdón Ahí estamos Ahí estamos Los recuerdos Y yo Ya me olvidaron Y aquí están Los resultados Amigos ¿Por qué todo mundo Elige Gryffindor? ¿Ve? El mío fue el más chafa De todos Elijan el lado oscuro Yo sé lo que les digo Obviamente Tienda de souvenirs Una varita 65 dólares Un cojincito Con la serpiente De Slytherin Llévele Llévele Miren pues Hay playeras Tazas Artículos De todo tipo Peluches Llaveros Pal baby Miren un Gryffindor Pal baby Los imanes Están en 7 dólares Están chidos Y a la tienda Uno puede entrar Sin necesidad De hacer la experiencia Amigos Pues nos la pasamos Súper bien La verdad Estuvo muy divertido A pesar de que No somos muy fans Como vieron Había cosas Que ni siquiera Sabíamos que eran La verdad Es que solamente Hemos visto Las películas Y ya Ahí con lo poquito Que nos acordamos Ahí le hicimos Al cuento Y nos divertimos A mí me hubiera gustado Que uno no elija Su casa Que te la asignen Con el gorrito Como en las películas Y tampoco me encantó Que no pudiera repetir Actividades Vas a tu tarjeta Y lo que alcanzaste a hacer Pero pues está padre Que es interactivo Y pues todo el detalle Que le metieron A la escenografía A los objetos Ah y otra cosa Que me hubiera encantado Es que nos dieran Una varita mágica En vez de una tarjeta Como que era más Detalle de Harry Potter Pero bueno Eso sí Si es la primera vez Que visitan Nueva York La verdad No le den prioridad Al menos que sean Muy fans Si ya es su segunda O tercera vez Pues sí vale la pena Pasar un rato Y divertirse aquí Con la experiencia De Harry Popotes Y para cerrar Con broche de oro Nos compramos Una cerveza de mantequilla Para probarla Totalmente Es un waffle líquido Ya llegamos Al estadio De los Yankees ¡No! Nuestros arros Llegamos Llegamos bien emocionados Y nos acabamos De dar cuenta Que se pospuso Por el tema De los incendios Y la mala calidad Del aire Ni modo ¡No! Esta era nuestra entrada Amigos Nos quedamos Son tan caros De hecho Estuvieron muy baratos Los boletos Cada uno Costó en 13 dólares Ahí les va el tip Lo pueden comprar En la página oficial Con tiempo de anticipación Les sale a buen precio O si lo compran Como nosotros Un día antes La página TickPick Está buena Porque es gente Que ya tiene los boletos Y los revende A través de Ticketmaster Solo asegúrense Que el boleto Sea por transferencia Vía Ticketmaster O sea Son boletos De reventa Pero de manera oficial O también hay Algunas tarjetas turísticas Que te incluyen Un partido de los Yankees Ya se la saben En nuestro blog Encuentran toda esta información ¿Por qué se canceló? ¡No! ¡No! Y tiramos la botella De Harry Potter De la cerveza de mantequilla Porque no admiten Botellas de vidrio ¡Nuestro recuerdito De Harry Potter! Todo para nada Esperemos vernos mañana A Yankee Stadium Esperemos Corran Lleguen un minuto Pues ya mejor Venimos por una ensaladita Para el baby Para cenar Y vámonos a descansar Teníamos un deli De los que te cobran Por peso Aquí súper cerquita Del hotel Y nos habíamos dado cuenta Miren O bueno Obviamente Su equivalente Si agarran media libra Pues les cobran media libra Si agarran dos libras Pues dos libras Está re bien Muy bien sortido Esta tiendita Mini super deli Como se llame Vin and Jerry's ¿Cuánto costará? ¡Ay, mini! ¡Qué chido! Pues es como un Oxxo Pero con comida fresca En vez de tener allá Vikingos Hot dogs vikingos Acá es como comida De que Bagels Ensaladas Platillos preparados Cuando aplica Muy rica 9 dólares Pues dejamos a Rubí en el hotel Ya acostadita Y Jesús y yo Nos venimos de fiesta Ah, no se crean Nos venimos por un kebab Para cenar Provechito Este es un Jairo O sea, de los que giran Como los trompos Y es cordero Amigos Envuelto en una Tortillota de harina O sea, un grab Provechito Los kebabs Son una muy buena Opción económica Y están bien buenos A ver, les voy a enseñar Cómo pedir los kebabs Porque nosotros Tuvimos que preguntar Fíjense Van a ver los sándwiches Y todos los que diga Jiro O bueno, aquí le dicen Jairo Son los que están Rodando así como En el trompo mexicano Como si fuera Carne al pastor Y los que dice kebab Son los que Se ponen sobre la brasa Como en unas espaditas Y ahora bien Pueden dártelo en pita Pueden dártelo en pan turco O pueden dártelo en grab El pita es como La tortilla de harina gruesa El pan turco Es como un bolillo Y el grab Es la tortilla de harina gigante El burrote Entonces Si piden como yo Un lamb Jairo Grab Les van a dar Un cordero Que gira En una tortilla gigante Buenos días Alegría Oigan en lo que Rubí sale del baño Aquí en el hotel Ya estamos casi listos Para partir Me estoy echando Un panecito Que compramos ayer Lo compramos En el barrio Ortodoxo Sinceramente Pensábamos Que iba a ser Pan duro Y feo No manches Está bien Bien bueno Si pasan por ahí Comprense un panecito Curiosamente Los panes chiquitos Nos los cobraron Por peso No por pieza Y estos grandecitos Ese si fue por pieza De chocolate Está bien sabroso Está bien bueno Y así es como amaneció La ciudad de Nueva York El día de hoy Todavía se ve Pues contaminación En el aire amigos Pues hoy vamos a hacer Un autobús turístico Una muy buena opción Para turistear Sin tener que caminar mucho Pero antes Venimos al puente De Brooklyn Más tempranito Para hacer unas fotitos Yo digo que ya había Quedado bien la foto Pero Rubi dijo No, no, no No quedó bien Pues lo que diga la princesa Vamos otra vez A tomar fotitos entonces Pero bueno Por lo menos nos sirve Para enseñarles la diferencia Nada que ver Está bien vacío A comparación del otro día Que venimos casi al atardecer Definitivamente Va a estar más fácil Tomar la foto Acuérdense que el punto bueno Es pasando la primera estructura Veniendo de Manhattan Hacia Brooklyn Para que tengan esta vista Con los edificios Como habrá surgido La tradición De dejar candados En los puentes Según esto Si una parejita Deja un candado Sella su amor Muchos puentes En todo el mundo Ay, vean Y aquí sí dice Miren Multa de 100 dólares A quien deje un candado Ya llegamos al autobús Amigos Estamos escaneando Los pases turísticos Para treparnos Vámonos Vámonos Hay que guardar Este papelito Durante todo el día Porque es el que nos va a servir Como boleto Hay lugares acá abajo En la sombrita Por si yo me imagino Que por si es invierno Vámonos para arriba nosotros Y también ahí En la parte de afuera Miren Para sacar la cabeza Al aire libre Nos dieron unos audífonos Uno los conecta Y puede ir escuchando La explicación En su idioma Solo hay que picarle Al canal 2 Para español Saluden al toro De Wall Street Adiós toro Wow Dicen que es la segunda Atracción turística Más popular de la ciudad Por acá tenemos El Oculus Y el edificio es El One World Free Center Están muy padres Las vistas Vean Vamos a pasar Ahorita por un puente De este lado Miren Ya tenemos Las vistas Por el Hudson Wow Vean este edificio Está bien loco Muy inclinadón Wow Si se nota Que estamos llegando A todo el barrio De Hudson Vean Edificios super modernos Locochones Olvídenlo De ser a Chelsea Apenas acá estamos Llegando a Todo el área De Hudson Pues es que realmente Ya muchos barrios Dentro de Manhattan Son modernos Nuevos Te dicen Ah aquí vive tal celebridad Soho Tribeca Chelsea Hudson Yards Oh Voila Se ve impresionante Todo este montón De edificios Y ahí en medio Así chiquito Vean Ahí está La nave espacial El encambre Colmena de abejas Ya nos bajamos Del camioncito Y pues está bastante práctico Porque es todo un circuito Y va haciendo Diferentes paradas Uno se puede bajar Donde quiera Y durante todo el día Se puede volver a subir Sobre todo Y va gente grande Como les decimos Pues está bueno Para los que no quieren Caminar tanto Y pues arriba del camioncito Ir viendo los edificios Diferentes atracciones Y pues con la audioguía Uno va aprendiendo Uno que otro Dato curioso De la ciudad Oigan pues ya nos dio Hambrita La verdad es que hoy No se nos antojó mucho El desayuno del hotel Así que venimos A comer algo En Little Spain La pequeña España Está justamente Abajo De la estructura De Bessel Pues bienvenidos Al mercadito La pequeña España Todos estos son Localitos Restaurantes Bebidas Importados Desde España Se ve muy bien Miren estas carnes frías Con panecito Quesos Está súper bonito Básicamente Es un mercadito Con muchos locales De comida Pero todo es Típico de España Hay paella 18 dolaritos Se ve muy bien Acá venden cocas ¿Y qué es una coca? Qué rápido me dieron La respuesta No es una pizza Pero pues más o menos Se parece Basecita de masa Más otros ingredientes Son como tapas Pero grandotas Miren Pues nos hicieron Ojitos unas tapas Bueno aquí Les llaman cocas Nuestros amigos De España Que nos digan La diferencia Entre una coca Y una tapa Nos pedimos De jamón serrano Y de chorizo español Se ve muy bien Provechito Está muy rico Y pues ya que aquí Le dicen cocas Me pedí una coca Estoy comiendo una coca Con una coca La de chorizo español Está bien rica Pedimos también Un refresco De naranja Español Allá se llama Me supo como a fanta Y pues obviamente Amigos Obviamente Tenemos que pedir Paella española El arrocito De la paella También está muy bueno Y esta tiene conejo No sabía que la paella Tiene conejo O bueno A lo mejor Es otro tipo De paella Porque según yo Tenía como camarones Almejas Contan mis camarones No está muy rico No estoy seguro Si esto es conejo O es pollo Será que el conejo Sabe a pollo No sé Está bueno Pero definitivamente Lo más rico De la paella Fue el arroz Estaba bien Bien sabroso ¿Qué tal esta estatua De la libertad Con un churro en la mano? Está padre Pues ya teníamos Que completar La experiencia española Nos compramos unos churros Si amigos mexicanos Los churros no son de México Son de España Vean Se remojan el chocolate Se me hizo agua a la boca Está bien bueno Fue lo que ganó Pues ya nosotros los heredamos Pero estos están Están delgaditos De la noche Están padres Están padres todo este tipo De mercaditos Porque luego ya está Como infografía En el italiano También había Como información De este tipo De que Los diferentes Esquesos en España El Zamorano Es del norte Oigan Eché la corrida Porque según yo Ya este era Nuestro autobús Que oso Corrió Y hasta ya le echó carrilla El conductor De que Está bien que estás gordito ¿Qué te dijo? Que pero no tenías Que correr Tenías tu autobús No Esta es la competencia Amigos Hay varios autobuses De este tipo Nosotros pues agarramos El que ya está incluido En la tarjeta turística Ay bebé Corriste para nada Bueno Ya hice más ejercicio Hice el ejercicio del día Sí Ahora sí Ahí viene el bueno Es Big Bus Vamos por arriba Por arriba Agárrate Agárrate Porque todavía no se sienta uno Y ya arrancaron Allá hay lugar Allá hay lugar Y miren Este autobús Incluye dos rutas Una que va desde el sur Hasta Times Square Y otra que va desde Times Square Hasta Central Park Nosotros ahorita andamos En la rojita de abajo Wow Ven el tamaño De ese barque Buque Wow Está gigante Wow Y hay aviones Ese no se ve al museo El Intrepid Sí es el Intrepid Sí es verdad Sí es el Intrepid Aguas con la Ramona Oigan Creen que es broma Pero de verdad Me acabas de dar un zape Una rama Sí agáchense Sí me dolió Hasta quedó grabado Porque estaba haciendo Un videito para Rubí Aquí también cuelgan tenis Bajan 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 Aquí en Times Square Bajamos amigos Bajan Día 14 Y nos seguimos asombrando Con lo alto de los edificios Y la cantidad que hay Parada rapidita Para venirnos a tomar la foto Con las famosas letras de pop art Que dice la palabra hope La original y la buena Es la que dice love Ahorita la retiraron Supongo que por remodelación Esperamos que la vuelvan a poner pronto Lo característico de este tipo de letra pop art Es que la O está inclinada Y como dato curioso Todo nació por una postal navideña Que mandó a hacer el Museo Moma A un artista Y luego este creador Que se llama Robert Indiana La replicó Pero ahora en escultura Y fue tal éxito Que también la han puesto En muchísimos países Y en muchos idiomas Aparte de la O inclinada También lo característico Es que el fondo Es de otro color Porque originalmente Pues así se veía en la postal Ay ¿A poco no están bien padres? Cuéntenos amigos ¿Han visto este tipo de letras? En alguna otra ciudad En otra parte del mundo Ya tenemos como 40 minutos Esperando al autobús este Miren la parada es aquí En las letritas de Hope Justamente Pero no llega amigos Ya estamos desesperados Hoy es el día de la desesperación Ya queremos seguir turisteando Después de casi una hora Llegó Bravo Vámonos para arriba Vámonos para arriba Hoy en la ruta de arriba Es un desastre Mucha gente se quedó esperando Wow Todos estos están formados Para los tickets ¿No? De Broadway Es demasiada fila Cuando venimos Casi no había fila Ya nos subimos A la otra ruta La que va hacia Central Park Vámonos Mira se ve Times Square Times Square Oh Bryan Park Aún no hemos venido A este parque amigos ¿Cómo es posible Que todavía no lo conocemos? Ya solamente nos quedan Dos días Tenemos que venir Tenemos que venir En cada una de las paradas Hay un empleado De Big Bus Con quienes pueden Escanear su pase turístico Y no es necesario reservar Mira, mira, mira ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? El Empire State Adiós Adiós No nos duró el gusto Ya tuvimos que dar vuelta Vámonos para arriba Vámonos Vámonos para arriba Beso, beso, beso ¿Cuál es bebé? El Summit Ah ya vi, ya vi Ya vi los dos cuadritos Donde te paras Está padre Venir en el camión Hirviendo los rascacielos ¿No? A ver si no nos da Tortículos ahí ¿Cómo se llama? Un retorcijón de cuello Ay, eso me asustó Esa señal Mira, este apenas Lo están construyendo Dicen que va a ser El más grande De todo el mundo Ah, no se crean No sé qué sea Me asustan los semáforos Ay, ay, ay San Patricio Ahí está San Patricio De ladito Guau, no lo habíamos visto De este lado Está bien bonito también Importante que sepan No dejan subir maletas Así como de equipaje A este autobús Porque luego hay gente Que ya el último día Quiere hacer esta atracción Con todo y sus maletas Pero no dejan Así que no se las traigan Andamos con un oído en el gato Y otro en el garabato Escuchando todo el recorrido Y platicando entre nosotros ¿Ora ves por los oídos? Eh, así Miren, un caballito Arriba de un edificio Miren, esta es la avenida Madison Y al igual que la quinta avenida También hay bastantes tiendas de marca Ahí está Prada, por ejemplo Sadik y Voltaire Compás John Elliot, dice ahí Iglesia con bandera LGBT Ralph Lauren Agárrate, agárrate bebé Estos me recuerdan a los peceros De Por Mi Pueblo Qué bien me cayó turistear Así el día de hoy Sin caminar En vez de yo llegar a los destinos Los destinos llegan a mí De lejitos, ¿verdad? Pero ahí los ando viendo También me ando me siento bebé Sí, ¿verdad? Órale Dato curioso que acabamos de escuchar Mónaco es más pequeño Que Central Park Ahora sí llegamos a Central Park, amigos No hemos ido tampoco a los famosos Nathans Los hot dogs Y este es el Museo MET Todavía no vamos Nos faltan muchas cosas Y nos quedan pocos días Nueva York ¿Por qué tienes tantas cosas que hacer? Wow The MET Ven esa fuente Ven esa fuente Está chida Aquí se hace la gala Los famosos Ah, aquí es la gala Sí, sí, sí La MET Gala se llama, de hecho Ahora entiendo todo Miren esta casita Metida entre edificios Estas son Ramonas de Central Park Toda esta parte Hay muchos árboles salidos Y están súper abajo Tóquenlos Ahí les dan un palmadita Para que digan que ya tocaron la Ramona de Central Park Nos vamos a llevar una hojita de Central Park No, no se crean No arranquen nada Ahí están las bicicletitas que te cobran por minuto Van desde los 3 hasta los 9 dólares por minuto Es lo que vimos estos días La verdad es que va medio lento Ahora sí que vamos con el tráfico La ruta de arriba Si se la echan completita Sin hacer paradas Tarda más o menos 70 minutos Y la de abajo Una hora y media Esa es una iglesia judía Y justamente aquí enfrente Ya tenemos el zoológico de Central Park Sí amigos Hay un pequeño zoológico Dicen que está pequeñito Pero para nosotros latinos A lo mejor es una muy buena opción Porque hay animales que normalmente uno no ve Qué bonito se vio como todo De repente todo el panorama de edificios Imagínate vivir en una de estas Aquí con la vista de Central Park en la esquina Qué padre ¿Me compras un departamento ahí? Dos Eso, eso Esta de por acá es la glorieta de Cristóbal Colón En conmemoración a las primeras expediciones Que hicieron hacia el Nuevo Mundo Ya hizo frío, eh Sí, ¿verdad? Carnegie Hall Miren, este es considerado uno de los teatros más importantes de todo el mundo Y de hecho tiene la mejor acústica en todo el planeta Vean esto Esta es la avenida 6 y media Hasta parece Harry Potter 6 y 3 cuartos Oh, está bonita Pues ya nos bajamos del autobús Uno puede estar subiéndose y bajándose durante todo un día completo Y yo veo si volviera con mis papás, por ejemplo Sí lo volvería a hacer Para que no caminen mucho Si volviéramos nosotros o con amigos La verdad preferimos el metro y turistear por nuestra cuenta Siguiente parada El Museo Moma Nunca habíamos visto una sala de lactancia en un museo ¡Órale! Oigan, definitivamente hoy fue día de fallas Nos dicen que en una hora y media cierran el museo Y lo recomendado para verlo son dos horas y media Entonces vamos a tener que volver mañana Para no verlo como tan a las prisas de la carrera New York New York En las buenas y en las malas nos andan acompañando, amigos Cuando sí salen los planes y cuando no hicimos nada en todo el día Un día desperdiciado en Nueva York No lo puedo creer No, yo no lo veo como desperdiciado ¿No? Me divertí en el Big Bus ¡Uh, autobús! Los flojos andamos del lado derecho Y los que tienen bastante prisa Pasan por el lado izquierdo ¡Bravo! Por fin, bienvenidos a Bryan Park, amigos Otro de los parques favoritos de los New Yorkinos Este parque le gusta mucho a la gente Porque es un jardincito En medio de la ciudad En medio de los rascacielos Ahora sí que un oasis En medio de la jungla de concreto Ahorita al parecer está cerrada el área del pasto Normalmente vemos que hay como gente echada Haciendo picnics Me encanta que como está cerrado Te dicen ¿Por qué está cerrado? ¿Qué está pasando? Están haciendo los últimos preparativos Para poder hacer todas las actividades de verano De que yoga, noches de película Picnics Diferentes espectáculos en el escenario Todos están como a la orillita Sentaditos en las mesitas, miren De todos modos se ven bien a gusto ¡Qué bonitas plantitas! ¡Están bien padres! Y este edificio gigante Que vemos al final del parque Es la Biblioteca Pública de Nueva York Vénganse, vamos a entrar Este señor de aquí es el Ryan Por el cual le pusieron el nombre a este lugar A este parque Fue un ciudadano que contribuyó mucho A la ciudad de Nueva York Aportó para comenzar la biblioteca Él estuvo a favor de hacer Central Park Es por eso que este parque tan importante Lleva su nombre Pues ya entramos a la biblioteca Está impresionante Todo esto es mármol Hay salas que uno no puede entrar Solamente están designadas Para personas que hacen investigación y estudios Oigan, creo que entramos por un costado Ya llegamos a la que es la entrada principal Y está impresionante Está gigante Y llena de escaleras de mármol Parece más como una entrada de una ópera Que de una biblioteca Oigan, y pues en esta biblioteca Vale mucho la pena que visiten la sala de tesoros Porque hay documentos y libros únicos Y de mucho valor Pero, ¿qué creen? Nos tocó cerrada Cada cinco meses hacen rotación De algunas de las exhibiciones Justamente es este periodo Lo abren dentro de diez días De hecho, aquí mismo dan un librito Con todos los tesoros que pueden ver Yo en lo particular quería ver cuatro Que son el borrador de la declaración De independencia de Estados Unidos Escrita a mano por Thomas Jefferson Tal vez es de los documentos más importantes De Estados Unidos Una biblia de Gutenberg Una carta original de Cristóbal Colón Y una obra original de Shakespeare Ni modo, pretextos para volver, amigos Hoy no fue nuestro día en Nueva York Está padre esta frase, miren El acceso al conocimiento Es el acto supremo de una gran civilización Esta, amigos, es otra de las collitas La Sala Rose Es una sala de lecturas de estudios Es del tamaño de una cancha de fútbol Pero está cerrada para los turistas Solamente entran las personas a estudiar O a hacer investigación Todo nos tocó cerrado Bueno, hay que buscar el lado positivo Esta sala en sí, pues, es una joyita arquitectónica Está toda llena de pinturas El techo está súper, súper bonito Todo lleno de detalles dorados Pues ya nos corrieron de la biblioteca Ya nos sacaron a los últimos Cierran a las 6 de la tarde Como tip, si quieren conocer La sala de lectura gigante Hay tours guiados A las 10 y media 1 y media O 3 de la tarde La fachada también es una joyita De hecho, todo esto es un edificio histórico de Nueva York Es de estilo neoclásico Y lo característico son los dos leones Custodeando la entrada de este lugar A estos dos leones los bautizaron A uno como la paciencia Y a otro como la fortaleza Dos cualidades que se necesitan Para superar cualquier adversidad Vean, la sala de tesoros Ahorita tiene al cuento de Winnie Pooh Y sus amigos de 1921 Qué bizarro se ve este Winnie Pooh, ¿no? Sí, hoy es el día fallido En la mañana queríamos echar roles Heshu y yo para comérnoslos al rato Y José nos dijo No, 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 allá compramos algo Y ahorita queremos roles Y no tenemos roles Y no nos ha comprado nada Y no les compré nada Queremos roles Queremos muchos roles Hoy sí hay juego Pues a ver si nos aceptan los boletos Hagan changuitos para que nos acepten los boletos de ayer Pues no nos valieron los boletos Ya compramos unos nuevos Compramos los más baratitos que habían Por 15 dólares cada uno Pero nos tocó hasta arriba Ya teníamos unos bien, bien buenos A muy buen precio Ni modo, amigos Ni modo, amigos Pero bueno, vamos a pasárnosla bien En los de arriba ¿Qué está pasando el día de hoy, Nueva York? El chiste es ya entrar a un partido de los Yankees Y no nos dejaron pasar el stick Entonces hay que venir a dejarlo aquí a un almacenamiento 19 dólares Perdón, 20 dólares el locker 19 Muy bien Bienvenidos al estadio de los Yankees Vean eso Aquí mismo te pueden vender una playera Y le ponen tu nombre Vamos a entrar a la tienda Grandota A ver si nos hace ojitos una de las gorras ¿Qué les parece esta verde locochona? Mira, la de Jesús está chida Hay tazas, chamarras, casacas, gorros, playeras De todo, amigos Pelotas 15 dolaritos Llevan su pelota de los Yankees Un imancito 6 dólares Un babero pa'l baby En 25 Andamos bien entretenidos, amigos Ya nos paramos por todos lados Pero no hemos llegado a nuestro lugar Todavía tenemos que llegar Nosotros estamos hasta allá Allá en la orilla Hasta allá, hasta allá Venta de hot dogs Salchichas, refrescos Cervecitas, juguitos Todo Lleve su falafel por 12 dolaritos Está súper bien Amigos, pues fuimos víctimas De la mercadotecnia Están chidas, ¿no? Pues ya estamos aquí ¿Cuál les gusta más? ¿La azul o la blanca? Bueno, combinamos Yo combino con José Y José combina conmigo Les vamos a confesar algo, amigos Nuestros asientos eran más arriba Pero... Mucho más arriba Y mucho más a la orilla Pero están muchos lugares muy vacíos Entonces, pues bueno Vamos a aprovechar Si la vida te da asientos... Pues siéntate Oigan, qué buenos lugares nos tocó, eh Vean La verdad que oso Si llegan los verdaderos dueños De los lugares Pero ya tenemos plan B Si llegan Nos vamos a pasar A la fila de atrás ¿Y si llegan los de atrás también? Pues nos pasamos A las filas de al lado Doble oso, no manches No tienes pena A ver, ya fuimos por la comida Uno viene a los juegos de béisbol A echar juguitos y a comer Hot dogs por acá Una cubeta de chicken tenders para rubí Eh, 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 eh Provechito, amigos Un 8 en el estadio de los Yankees Check Está bien buena la salchicha Está bueno, eh Sencillito, pero bueno La verdad es que si no tiene cebollita, jitomate y chilito A mí no me pasa mucho el hot dog Pero este La salchicha y el pan estuvo muy rico Está mucho mejor que los que venden en la calle, en los carritos Nos engañaron los desgraciados Pensé que toda la cubeta estaba llena de pollo Y abajo hay papitas, amigos Pero bueno, está bien bueno Vean esta curiosidad Puedes pedir por Uber Eats tu comida Y te la traen hasta tu asiento Eh La aplicación detecta que estoy en el estadio Y ya le puedes decir Haz un pedido ahora Eliges uno de los restaurantes o negocios Y te traen los refrescos Las papitas El hot dog La hamburguesa Wow Miren, los asientos más baratos Bueno, los lugares más baratos Toda esa zona Que es personas que están paradas durante todo el partido Se llama Pinstripe Vivimos boletos desde los 6 dólares Que bueno Luego lo que mucha gente hace es comprar boletos en el área ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera! ¡Dásela al niño! ¡Dásela al niño! Mucha gente lo que hace es comprar los boletos más baratos en asiento Pero de todos modos ellos no se van a los asientos Se quedan parados cotorreando todo el rato en las barritas No hacen lo que nosotros que se vienen a otro asiento Nada, no se crean amigos La verdad es que nosotros sí pedimos permiso al staff Y nos digo ¡Eh, sí! No se preocupen Métanse Si no se mueven Y ahí para que sepan La temporada de béisbol va de abril a octubre Así que si vienen entre esos meses a Nueva York Chequen a ver si hay partido para que vivan la experiencia ¿Saben qué no encuentro en este piso? Vengo buscando los juguitos de vaso porque venden puro de lata Pero yo he visto que gente trae juguito en vaso No encuentro amigos, no encuentro En todos los niveles hay baños y hay bastantes a lo largo de todo el piso Pues no amigos, no encontré por ningún lado Pero vean Esta tiene el logo de los Yankees Y tiene las rayitas y todo Está buena, me gustó, me gustó Lo que sí es que se ven más coquetones Los localitos de comida en los pisos de abajo Estamos en el tercer piso Es toda la sección de los 300 Ya más arriba son la sección de los 400 Y yo creo que sí les recomendamos esta sección de los 300 En la cámara se ve que estamos más lejos Pero pues no estamos tanto O sea, la verdad sí se ve muy bien el partido desde aquí Oigan y nos emocionaba mucho venir Porque justamente este equipo es el que más campeonatos tiene Entonces era como un check Venir a ver un partido de béisbol en el estadio de los Yankees De hecho se considera a los Yankees como el mejor equipo en la historia del béisbol Y ahí por si tenían duda Ya estamos en la octava entrada El juego ha estado tranquilo Los Yankees van ganando por tres carreras Contra los Ysaks Están chidas las cancioncitas de los Inters Pues saludcita, ok Salud Saludcita, saludcita Ah, ya nos vamos Yo quería salir en la pantallita y no salimos Pero sales en la pantalla de mi corazón Oye, ¿qué le vamos a hacer a todo esto que nos sobró? Fue demasiado, ¿no? Aquí comen mucha comida Mañana es el clásico Vienen los Medias Rojas Son el archienemigo de los Yankees Ahí sí, los boletos se disparan Y el dato obligado Son sus archienemigos Porque los Yankees se robaron a uno de los jugadores de los Medias Rojas Uno de los más famosos en la historia del béisbol Se robaron a Babe Ruth Le ofrecieron más dolaritos Miren, está, dice Orgulloso de ser de los que compran los más baratos Que están parados siempre Y así el metro después de los partidos New York Wow Llegaron tres camiones de bombero Una policía Y una ambulancia No sabemos qué está pasando Y obviamente como somos bien metiches Aquí estamos esperando Pero no se ve nada Están llegando más ¿Qué está pasando? Están llegando más ¿Cuántos camiones de bomberos hay en Nueva York? Bueno, con todo y las prisas Se tomaron la molestia de saludarnos los bomberos Le hicimos adiós Y nos saludaron Buenos días, Alegría Buenos días, Nueva York No manches, ya nos encontramos a Naked Cowboy Pues ahora sí, vamos al MoMA El Museo de Arte Moderno Oigan, está padre que hay obras de varios artistas mexicanos Eso Rufino Tamayo Este es de Clemente Orozco Vamos en camino a la obra de teatro Aladín Bienvenidos al museo en donde cada año se hace la Met Gala Tiene 5 pisos, más de 1.5 millones de obras Ya hoy nos regresamos a México Amigos, nos pasó una tragedia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!